Y dos clubes de Italia y uno de la MLS buscan robarle el villaje a Bruno Amione, a Santos. La atención en el ámbito internacional se enfoca actualmente en Bruno Amione, un talentoso jugador de 22 años. Como se ha reportado recientemente, el club mexicano Santos Laguna ha avanzado con fuerza en la negociación, presentando una propuesta de 3.5 millones de euros al Gelas Verona. En la espera de la respuesta tanto del club como del jugador, quien también está considerando otras opciones, incluyendo propuestas de la MLS, especialmente desde el Charlotte Football Club. De acuerdo con la información del tutomercatoweb.com, el perfil del defensor nacido en el 2002 ha atraído la atención de dos equipos italianos. Por un lado, el Udinense, que planea vender a Pérez a Napoli y ve a Amione como una alternativa valiosa para el futuro. Por otro lado, el Salernitana, que podría perder a Lobato hace Turín. La decisión final de Amione está pendiente y, al igual que el Gelas Verona, se espera que se defina la próxima semana. Amione tiene contrato con el Gelas Verona hasta el 2025, aunque su renovación está en el aire desde hace algún tiempo. Bruno Amione ya cuenta con experiencia en el fútbol de Italia, pues además de defender los colores del Gelas Verona, el defensor central ha jugado para el Regina y el Sampdoria, por lo que el hecho de haber jugado en varios clubes ha despertado el interés de más equipos. Los guerreros de Santos Laguna continúan buscando resolver el problema en la saga, por lo que este mercado de fichajes contrataron al argentino Santiago Núñez, quien llegó comprado proveniente de Estudiantes de la Plata, además del defensor lateral derecho Vladimir Loroña. Posteriormente se dio la salida de Félix Torres a Corinthians de Brasil, así como la inminente partida de Omar Campos al LFC de la Major League Soccer. Ante estas salidas, Pablo Repeto podría contar con una defensiva totalmente nueva si se concreta la llegada de Amione, pues podría colocar al ya mencionado junto a Santiago Núñez en el centro, así como con Loroña y el juvenil Echeverría como laterales. Cabe recordar que también se maneja la opción de Ronaldo Prieto, quien ha sido un comodín en el equipo lagunero ocupando diversas posiciones. Durante las primeras jornadas, la línea defensiva estuvo conformada por Ismael Gobea, Santiago Núñez y Mateus Doria y Omar Campos, quienes ya recibieron tres goles y no han podido demostrar ser confiables para continuar como titulares a lo largo del torneo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.